Venir y vamos todos con flores a María, con flores a María, que madre nuestra es. Con flores a María, que madre nuestra es. De nuevo aquí nos tienes, purísima docella, más que la luna bella, postrados a tus pies. Postrados a tus pies, venir y vamos todos con flores a María, con flores a María, que madre nuestra es. Venimos a ofrecerte las flores de este suelo, con cuanto amor y anhelo. Señora, tú lo ves, señora, tú lo ves. Venir y vamos todos con flores a María, con flores a María, que madre nuestra es. Con flores a María, que madre nuestra es. Les damos la más cordial bienvenida a la novena de nuestra capilla, la Inmaculada Concepción de la Parroquia de la Santa Cruz de Chilibre y Caimitillo, desde la comunidad de las Cuevas de las Palmitas. Damos inicio a esta primera novena que, como gusto en familia, abrimos las puertas de nuestro hogar para compartirles este lindo mensaje. El ángel vino de los cielos y a María anunció, el gran misterio de Dios hombre, que a los cielos admiró. La Virgen, madre señora nuestra, recordando la encarnación, te cantamos tus hijos todos, como estrella de salvación. Yo soy la escala del Señor, mi Dios, la Virgen, igual contestar, que se haga en mí según a ti y yo, se cumpla en mí tu voluntad. Virgen, Madre, Señora nuestra, recordando la encarnación, te cantamos tus hijos todos como estrellas de salvación. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tema número uno, a la luz de la palabra. Dios creó al hombre, a su imagen lo creó, varón y mujer. Este texto que nos cita el Papa en Amores Leititia, en el numeral 10, nos deja claro que fuimos hechos a su imagen y semejanza. La unidad de la pareja es el reflejo de la unidad divina, y reflejo de amor fecundo, de nuestro amor nacen nuestros hijos. Dándole gracias a Dios por la vida, por las bendiciones, por nuestras hijas, por tantas cosas que nos ha presentado la vida. Hemos tratado de solucionar por el apoyo y por la bendición de Dios. La unión familiar que tenemos de un tiempo para acá, ha sido una muestra de que Dios existe. De que en realidad, como seres humanos, tenemos que hacer un cambio para mí. Ejemplo vivo de mi esposa, pasó por una enfermedad, el cual agradezco todos los ingresos de esa prueba que pensé que nunca iba a superar. Gracias a eso, hemos transmitido, como familia, a otras personas que han pasado por la misma situación, el positivismo y las ganas de seguir adelante. Lo digo gracias a Dios, porque en realidad, hemos encontrado y hemos visto que las personas a quienes hemos podido transmitir ese consejo, lo han cogido, y ellos saben de que, como hemos dicho nosotros, ellos tienen que demostrar lo mismo a otras personas. Agradezco a Dios por todo esto. Para todas las familias que han perdido sus seres queridos en esta pandemia, dale entendimiento y fortaleza. Para que sigan adelante, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Para que todas las familias descubran la gracia de la unidad, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Para que Dios guíe nuestros pasos en los momentos de angustia y desesperación, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Le quiero dar gracias a Dios por habernos permitido escuchar su santa palabra, porque fuimos escogidos para el tema número uno. Estamos complacidos, que fuimos elegidos, y la experiencia es muy buena, y también quiero compartirlo con la comunidad. Todo esto te lo queremos pedir en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Salve, 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 cantaba la María, que es más pura que tú, solo Dios, y en el cielo una voz repetía, más que tú, solo Dios, solo Dios. Salve, salve, cantaba la María, que es más pura que tú, solo Dios. Salve, salve, cantaba la María, que es más pura que tú, solo Dios, y en el cielo una voz repetía, más que tú, solo Dios, solo Dios. Pues llamándote pura y sin mancha, de rodillas, de rodillas los puntos están, y su espíritu arropa y ensancha, tanta fe, tanto amor, tanto afán. Salve, salve, cantaba la María, que es más pura que tú, solo Dios, y en el cielo una voz repetía, más que tú, solo Dios, solo Dios.